¡Oh, Ixteru! ¡Aleluya! Gaudo Gachare Milaónio dice En las escrituras divinamente inspiradas Dicho el sinólogo con poco de la anterior noticia Acaba, acaba, acaba Buenos días La vida contemplativa y el leva de este año Es precisamente el generar esperanza Generar esperanza significa ser testigos de la esperanza verdadera Y la esperanza verdadera está en Dios Y en ese sentido, pues, usted es otro testimonio Testimonio de que hay una esperanza Que va más allá De todos aquellos lugares En los que tantas personas Buscan cumplir o ver cumplidas Sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos de felicidad ¿Y quién me dijo? Orellas ¿Concédanos por tu voluntad Pero en el Espíritu Santo En el de nosotros Hay un mismo juego Gracias por ver el video.